¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Deus Raúl Y bueno, como habéis visto en el título, bienvenidos a este capítulo, a este episodio Como lo quieran llamar, de Pregúntale a Raúl Y bueno, no sé si algunos se dieron cuenta Esta serie, el último capítulo, el último episodio, lo subí hace como 11 meses Casi el año, o sea, hace 10 meses La neta sí me pasé de verga Pero bueno, o sea, lo que iba a hacer Es agarrar 10 preguntas Porque algunas de esas, la mayoría, de hecho la mayoría Eran sobre Black Ops 2 Cosas que me parecí, que no sé qué Y que ya se saben, pues, o sea, porque Cuando había subido ese episodio, pues todavía no sabía Black Ops 2 Así que trataré de hacer estos episodios un poco más seguidos Porque pues no vaya a pasar lo mismo Que me espere un chingo y me pregunten de algo Y ya se enteren y cosas así, ¿no? Entonces, sí, trataré de hacerlo más seguidos estos episodios Y bueno, si no sabes qué pedo aquí Tú me dejas un comentario aquí abajo Obviamente que no sea repetida, ¿no? Porque ya, si repiten, repiten la misma pregunta Pues ya no la voy a contestar, ¿no? Bueno, comencemos Una de las preguntas que me hicieron, como pueden ver ahí Dice hace 10 meses el comentario Este fue Para ti, ¿quién es el mejor sniper de México? Para mí, el mejor sniper de México Era Deus Ruso Digo era, pues, porque ya no está en YouTube Este, ya no juega Xbox Y bueno, por ejemplo ¿Por qué Deus Ruso? Pues, porque Él era El de los jugadores que se adaptaba rápidamente En cualquier Call of Duty Cuando iba a sacar su Cuando estaba grabando para su montaje Addiction El que no lo había visto Váyala a ver porque la verdad está increíble Está en su canal, Deus Ruso Decía No, pues me faltan clips de wow Y pues nosotros le decíamos No, pues, no tiene caso, güey Puro hack Puro lobby hack No vas a sacar nada Aparte está bien cabrón Nada que ver con el sniper de los otros Cods Se lo compró el cabrón Empezó a jugar y sacaba clips No mames O sea, nos quedamos What the fuck Por ejemplo A otros se les da en otros Cods A mí en otros Por ejemplo, a mí Yo soy una basura en Black Ops 1 Ese sniper nunca se me dio a mí Este Hay otros que sí Deus GGR es una riata para Black Ops 1 Y pues es así, ¿no? El Ruso se adaptaba a cualquier Call of Duty Y sacaba clips Y le valía verga El vato sí sacaba un chingo de clips La otra pregunta dice ¿Es cierto que Mintun Tume es tu papá? Son rumores, son rumores Pero la verdad no, no, no Un saludo a Tuntum Que es bien camarada el cabrón ese Siguiente pregunta dice ¿Qué sensibilidad usas Para ir por Feet en Black Ops 2? En todos los Call of Duties Siempre he usado Una menos a la máxima O sea Si la máxima aquí en Black Ops 2 Es 14 Pues uso la 13 Y pues en los demás Es 10 Uso la 9 Hubo tiempos que usaba la máxima Pero bueno Me quise acostumbrar a una A un poquito menos Porque Si eres un poco más preciso, ¿no? Pero a lo menos que seas una puta riata Con el Sniper y te ponga la 10 Y no falles nada Pero sí Uso una menos a la máxima ¿Has cagado en la escuela? Eh Muy pocas veces la verdad Pero no, no Es muy incómodo No me gusta hacer en lugares públicos aparte La siguiente pregunta dice Este ¿Qué canción usas para inspirarte Cuando quieras sacar clips? Eh O para que te animes Este Para sacar clips Siempre escucho rock Este No muy fuerte la verdad O sea, tranquilo Este También escucho Calmadas Porque pues cuando hago mucho rage En Call of Duty Y me estreso demasiado Pues también ocupo No escuchar tanto rock Así de que Acá Pero pues sí También rock y tranquilonas Le ganas a Russo En sacando clips Me troza Me troza Él sacaba mucho más clips que yo Eh Diario Y bueno Si te refieres a 1v1 Hemos jugado Jugamos 1v1 Eh Uno contra uno Y Había veces en que yo le ganaba Había veces en que él me ganaba Y pues ahí nos andábamos peleando No Que te me la perra Así que no sé qué Pero pues así estaba Entre 1v1 Este Yo le ganaba Él me ganaba Y así ¿No? Pero sí Sacando clips Me trozaba fácil Aparte de la suerte Que tenía este cabrón O sea Era otra cosa Era otra cosa La siguiente pregunta Lo hace mi querido Y tan amigable Amigo Amigazo Deus Ampires ¿Qué tan cierto es que vas a cagar? Y ese es un video sobre eso Estos son rumores la verdad O sea Es totalmente falso Aquí el único puerco Y nini Es Silvatic ¿Utilizas algún headsets en especial? Y que si he visto el Benitez Que se sacó un quad Este Utilizo uno de los nuevos productos Que sacó Astro Gaming Que se llaman Los Astros 3000 Que son estos que están viendo en pantalla Con estos astros Eh Con estos headsets especiales Y nuevos Que solo yo tengo Puedes escuchar El movimiento de los insectos Así Hasta el otro lado del mapa Y Benitez Nunca lo he visto Sacar un puto clip En la vida Y bueno Ya para acabar este video Pasamos a la última pregunta Que dice ¿Te das cuenta de que no eres bueno? Hay como 20 mexicanos Mucho más buenos que tú Y aún así eres bien creído Me juegas un 1v1 En cualquier Call of Duty Y si me matas 10 veces Te doy 1000 pesos Y si no subes el video Al canal Y bueno Sería todo Espero que hayan disfrutado De este episodio Creo que es el 4 El número 4 Y bueno Para la gente nueva Este Pues le quiero decir Que yo estoy en un clan Llamado Deus Alliance Este Que Que la verdad Pues les quiero pedir Que se vayan a suscribir El canal de Deus Porque Estamos ahí Pues suben episodios Muy buenos La verdad De todos los Los integrantes Del clan este De Deus Y Falta muy poco Para que subir Nuestro timtaje Que va a ser Nuestro mejor proyecto Hasta ahora Que se llama Prophecy Este Van a estar Los mejores clips De cada quien De que tuvimos A grabar en verano Estas vacaciones pasadas Este De poquito antes Y bueno Nada Eso Apoyen al canal Este Apoyen a ese timtaje Que va a salir Que va a estar muy bueno De todo modo Yo le voy a dar Promo Este Voy a tratar De que todo mundo Vea ese timtaje Porque la verdad Es un esfuerzo Increíble Que hemos Este Estado poniendo en él Y bueno Creo que sería todo Nos vemos en el próximo video Bye